En este vídeo quiero compartir contigo mi configuración personal de Sidemoon para buceo recreativo. Es importante destacar que siempre el entorno puede estar marcando detalles de adaptación de la configuración para comodidad. Lo primero que quiero mostrarles es que yo no utilizo las abrazaderas de metal. El lugar donde yo buceo normalmente es Chile, que es agua fría, y entonces mi alternativa ha sido un Kanban, pero de esto es que puedes abrir y cerrar fácilmente. Esto realmente me permite una configuración muy rápida y no depender de ninguna herramienta. En realidad ya tengo por lo menos dos años utilizando este dispositivo y hasta ahora nunca he tenido ningún inconveniente en función de que se me abra, etcétera. Siempre igual lo verifico. Otro factor interesante que yo hice en mi configuración es que mi mosquetón, que es un mosquetón mediano, está directamente colocado con un freno y el motivo de esto es sencillamente es que ya yo llego directamente y lo coloco y no tengo que tener esto separado, que después se ajunte con un nudo. Entonces es una moneda muy sencilla, muy práctica y efectivamente ya está listo para armar. La altura normalmente donde yo coloco mi Kanban es el equivalente entre la axila y mi cadera. Entonces en este caso esto va a ser mi tanque izquierdo y lo voy a colocar, ya yo más o menos me conozco mi configuración, mi altura. Voy a colocar aquí. El punto donde yo siempre coloco es directamente alineado con el nodo opuesto a la válvula. Entonces ya aquí cierro. Estamos listos con el Kanban. Yo utilizo de retenedores Bonji de 6 milímetros. He probado distintas opciones del mercado y finalmente me incliné por esto porque es muy sencillo, muy sencillo de reemplazar. Efectivamente con el tiempo puede que se vaya perdiendo elasticidad, pero es fácil de reemplazar. Aproximadamente de aquí yo tengo unos 75 centímetros. Entonces esta es la medida para un tanque de 80 pies cúbicos o 11.1 litros. Un detalle interesante es que en el centro del Bonji, que simplemente lo voy a hacer con nudo, voy a colocar un primer nudo muy sencillo. Ya les voy a explicar por qué ese nudo. Lo coloco que quede en el centro. Perfectamente y aquí simplemente le hago un nudo simple. Y esto me ha funcionado muy bien porque los nudos me permiten ubicarlo con guantes de forma fácil. Entonces yo en mi tanque izquierdo utilizo dos Hose Holders y el Hose Holder lo coloco uno de los nudos alineado con la salida del aire. Coloco mi segundo. Aquí tengo listo la sujeción del tanque izquierdo. Ahora voy a colocar mi regulador izquierdo, que es el regulador que además, bueno, con el que conecto el chaleco, respetando un poco las normas de etiqueta de Simon. Este es mi nuevo regulador, el Atomic M1. Y siempre utilizo el regulador DIN. Voy a colocar la primera etapa con las torretas móvil hacia adentro. Y mi tanque izquierdo, entonces finalmente tiene la configuración torreta hacia adentro para que la manguera quede protegida, que es el estilo de overhead environment, cuevas, barcos hundidos. Utilizo los dos bungee para hacer un loop y con el necklace lo paso por detrás y lo aseguro. Así queda mi tanque izquierdo o mi tanque principal. Ahora voy a mostrarles la configuración de mi tanque derecho. Usualmente en el entorno en que nosotros buceamos aquí en Chile, normalmente no hay tanques con válvula derecha e izquierda. Ahí hay el tanque estándar con la válvula que se abre con la mano derecha. Entonces, dentro de la adaptación al entorno que hemos realizado, básicamente es igual mantener el concepto de proteger la manguera en la parte de adentro y la parte frontal queda desplegada para colocar el segundo regulador. Entonces, el porta-stage o el porta-tanque, nuevamente utilizo mis bungees. Coloco uno abajo, me gusta utilizar tres. Coloco un segundo. Coloco un tercero. Y ahora, voy a colocar mi kanban. Y otro punto importante, lo coloco alineado en este caso con la válvula, ya que el bungees de sujeción va a venir por aquí. Y aquí ahora está colocado perfectamente mi configuración del porta-tanques. Ahora voy a colocar mi manguera larga, mi long hose. Entonces, siguiendo con la misma tónica, la torre móvil va a quedar hacia adentro. Entonces, lo vamos a colocar de esta manera. Manguera para el traje seco en el quinto puerto de baja presión. Y voy a desplegar la manguera azul. Y aquí voy a hacer un primer loop. Este loop es el que va a quedar protegido por la parte de adentro del cuerpo. Y ahora, paso el siguiente loop por el frente. Y aquí pueden notar el por qué tienen entonces mis retenedores de manguera con dos nudos. Un nudo que me permite modificar y alar aquí. Y un segundo nudo que me va a permitir en la parte del frente. Coloco completamente mi configuración. Y aquí está totalmente listo. Espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna pregunta o incluso alguna recomendación, puedes dejarla en los comentarios. Con gusto me gustaría leerla. Gracias. Gracias.